Hoy que vuelvo a ser yo, superando el dolor Que le diste a mi corazón, ya no te guardo rincón Pero por favor, no vengas aquí Ay vida mía No te asombres Estos serán dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis Robaron Guanaceví Ser infiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más bueno que quieras ser Siempre malo serás Tú me diste con este Te olvidaste que Aunque te tenía La verdad sentí que nunca fuiste mía En tus besos tantas cosas me decían Comprobé Hace apenas unas horas Tú pasaste junto a mí Y no encuentro la manera Para no pensar en ti Y ahí te va chiquitita Para ti Muchas gracias Muchas gracias Ahora les voy a platicar De un anciano que llegó con el doctor Dijo Oiga doctor Me duele mucho esta pierna Señor es la edad Dijo Esta tiene la misma Y no me duele Cuando vas al médico De veras El chico Te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirá Muy pronto partiré Un tren desconocido Con la vereda del llano Va cantando El caboral El caboral El caboral Arregan a bolestano Para arrarlo En el corral En el corral Dios de los cielos Rey de poder y autoridad Quapal Boa Hay 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 Qué Hay 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 Pon Tú ni te imaginas lo que provocaste en mí Le diste a mi vida un significado Sabes que sin ti no sé vivir Y por eso me intimidas con barretir Amenazas a olvidar, pasas noches sin besar Y me castigas a no amarme una vez más Siempre estás diciendo que la tuve que dejar partir Para que por fin fuera feliz Qué duro es aceptar, más difícil es saber Que alguien más te robó mis besos Que alguien más te robaba un sueño Y que su vida era un estorbo ya Priest es compre... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!